Hola, estamos de vuelta en otro vídeo de La Gancha con Bombaret, donde el día de hoy analizar el partido entre Perú vs Colombia Perú 1, Colombia 1 Se lo empatan al final ¿Cómo se le ocurre a Fossati hacer tres cambios a los 82 cuando va ganando? En un córner Con tantos años de experiencia O no sé si es que se quedó dormido el viejo Porque está pedido Duerme con Terno Le ponen en vela Con la foto de los nietos Un desastre Fossati Perdió el partido Fossati con el ayudante Marti Dos a huevanado Tenían el partido ganado Porque la posición del balón la tuvo Colombia Pero Perú anuló bien a Colombia Va a partir por el arquero Galés Espectacular Galés ¿Qué alquerazo tiene Perú? Sacó tres que eran gol Preocupante Lo de Perú en los córner Le ganan casi todos los balones por arriba Aunque Araujo, Zambrano y Canes se juegan un partidazo Pero igual hay una que saca a Durán ¡Pum! Espectacular Un remate de fuera del área también Arquerazo Nada que hacer en el gol Ese gol es responsabilidad del cuerpo técnico Se espera Que se lance el corner y después hacer los cambios O antes Y no sean tan sobornos los periodistas No, es que Colombia llegó a la final de la Copa América ¡No! Perú tenía que ganar los tres puntos Y están últimos Yo quiero que clasifiquen Porque tengo muchos suscriptores peruanos que le mando un gran saludo a todos ¿Cómo jugó Perú? Entonces con Galés Araujo por este lado Bien Araujo Porque se comunicó bien con Advíncula Que por ese lado estaba Díaz Que lo anuló bien Advíncula Y si lo sobrepasaba estaba Araujo ¡Pum! ¡Firme! Como juegan los centrales peruanos Con todo ¡Pah! Zambrano Cuando se pone la camiseta de Perú Se transforma Juega mejor que En Perú con Ariad Salima Me gusta Zambrano Tiene huevos cojones Con él pueden clasificar Sí Con Calens también ¡Qué jugadorazo Calens! No hizo nada Córdoba ¡Nada! Después entró Durán Sí, Durán anduvo bien Pero Córdoba Un desastre Córdoba No la agarró Porque Zambrano Firme Calen Firme Y Araujo Muy firme también Díaz no jugó un buen partido Porque tenía Advíncula Y después le salía Araujo Si es que era sobrepasado Y por otro lado estaba Calens y López Y acá estaba Sinisterra Entonces López lo agarró bien Y si no le pasaba Estaba Calens ¡Pah! Firme O sea, defensivamente Bien Perú Y con el trato de balón No muy bien Pero Peña andaba Prendido Andaba iluminado Partidazo de Peña Pero vamos a ir en orden Entonces lo más peligroso Era Díaz Que lo agarró Entre Araujo Y Advíncula Y Advíncula Volvió loco Por este lado A Mojica No jugó un buen partido Mojica Y lo pudo subir Así que bien por los costados Y por otro lado Estaba Calens Y López Muy bien Y Sinisterra No hizo nada Que después Entró James Rodríguez Y ahí tuvo Mayor tendencia Del gol Colombia Que fue un error Para mí Del entrenador Lorenzo Dejarlo fuera A James Rodríguez Querida a los córner Muy bien Pero no le pueden hacer Ese mismo gol Siempre Contra Brasil Les pasó lo mismo Cuando hizo un cambio Pusieron a Ruiz Díaz En fin Después Fossati juega Defensivamente El ratón Así nomás Pero tiene jugadores Con cojones Que tienen gana Entonces uno Se tiene que quedar Conforme Que tuvieron ganas Porque tienen pésimo Entrenador Entonces Zamblano metiendo Araujo metiendo Calens Maravilloso partido Con un gol también Tras un centro de Peña Que Barrera La desvía Y gol de Calens Que es un córner antes Y tienen Un maravilloso alquero O sea Están bien en el fondo Después Tapia Tapia Que se posiciona bien Corre bien Es el eje de Perú Lo que digo siempre Cartagena Buen trajín Defensivamente Pero con el balón Le falta No sé por qué No llamaron a Grimaldo A Quispe A Víncula muy bien Cartagena Le falta Tocar Y desmarcarse Tocar Y desmarcarse Tocar Y desmarcarse Tapia también Le falta fondo En el medio campo Peña Muy bien Excelente Peña Nada que decir De los mejores partidos Que le hizo a Peña Yo al menos El mejor del equipo Y por este lado López Muy bien López Se ve muy bien Físicamente Le hizo bien Cambiarse de equipo Ahora está jugando En Dinamarca De titular Entonces eso le da Ritmo de competencia Ahí están los tres Cinco Y dos en punta Valera hizo el trabajo sucio Pero Valera siempre está Casi casi Tuvo un cabezazo maravilloso Que lo saca Vargas Del ángulo De hecho Sacaron a cuesta Por lo mismo Y pusieron a Mina Porque los tenía locos Y eso le daba más espacio A la Paula Pero la Paula Tiene que hacer más goles Hizo un gol Que estaba upside Pero el gol Lo tuvo que hacer Callens Y en Coma América No hicieron ningún gol Entonces he visto Muchos que inflan Mucho el partido de Perú Y sigue el último Con tres puntos O sea Tienen que reinventarse Si esto no es Defender todo el partido Y Colombia jugó pésimo Entonces era para ganarle Y los mismos colombianos En la prensa colombiana Quedaron muy disconformes Del partido y del empate Entonces Cuando uno va a jugar de visita Con un empate Supuestamente es bueno Ellos quedaron disconformes Porque jugaron horrible Entonces Perú Tendría que haber ganado Tenían ganas Pero si hacen un cambio En el córner Se descoordinan ¿Cómo están agüedonados Fosati? Y Colombia El arco Vargas Qué gran arquero Tiene Colombia Le sacó una a Valera ¡Pum! Que era gol Eso es lo que tiene que hacer Un arquero Sacar las pelotas Que son difíciles No como acá en Chile Agrandan a Arias Porque las atajaba en medio Las que tenía que atajar No las atajó Vargas Vargas excelente Los laterales no pudieron subir Ni Muñoz Ni Mojica Porque hicieron un muy buen trabajo López y Advíncula Mojica por este lado Tiene a López Y por este lado Estaba Advíncula Que no dejaba subir A Muñoz Entonces Los laterales No existieron De Colombia Y los centrales Se vieron complicados Lukumi Y Cuesta Que después Chomina Que no jugó Un buen partido En el medio campo Poca profundidad Como dije Ríos No estuvo al nivel De la Copa América Lerma Centralizado Es un buen jugador Pero al tener 5 Como dije Le gustaba Hacer fútbol A Colombia Porque una cosa Es tener la posición Del balón Pero hay que hacer daño Por otro lado John Arias Que juega en el Fluminense Después salió Y entró a Prilla Este fue Un cambio bueno Córdoba No hizo nada Córdoba Porque Zambrano Fue un monstruo Porque Kalens Salió sangrando Que yo no lo saco Kalens Le pongo una venda No sé Le pongo 10 vendas Pero es un monstruo No tendría que haber salido Córdoba No existió A lo más bajo Pero después Entró Durán Y complicó Pero ahí estaba Galese Y Zambrano También excelente Díaz No cedió Pero es un goleador Y lo estaba Habilitando López Pero tampoco Es culpa de López Como dije Es culpa de Fossati Y del ayudante técnico Martins Y como se le ocurre Hacer un cambio En un corner A lo 82 Le creo un técnico De 30 años Pero ya Después de 70 años O no sé cuántos años Tiene Fossati ¿Cómo se le ocurre? Si no está en la Liga 1 Perú Disculpe, se cayó Zambrano Y jugó Un excelente partido Durán Durán Que fue el que peina Después gol de Díaz A los 82 A los 82 Quedaron muertos Ahí Los peruanos Que pena Por Perú Porque era un partido Totalmente ganable Entonces veo A mucha gente Que está conforme Con un técnico Tan ratón Y poco vivo Ahí cuando pasó eso A los 82 Ahí tienen que ser Más mañosos Los peruanos Eso es lo que les pasa Karen se tendría que haber quedado Más tiempo aún En el suelo Con orden De cuerpo técnico Haber mandado a los camilleros Más tiempo Más de 7 minutos 15 minutos Porque tenía los 3 puntos ¡Listo! No queda nada Me da pena por Perú Ya que tengo muchos suscriptores peruanos Le mando un gran afecto a todos Que aún están vivos ¿Por qué? Porque no están tan lejos Los otros Paraguay Está cerca Tiene 6 puntos Bolivia Chile Perú Y clasifican 7 Pero No pueden volver a cometer Ese error Fosati Que perdió el partido Con el ayudante técnico Tienen que reconocerlo Nefastos los cambios Como sacan a Gales Peña y la Baúla Al final Un desastre Eso Eso ha sido lo que les he sentido Deberú Para que se explique Con mucho afecto A todos los suscriptores En la cancha Como vale No puede ser Lo que les ha hecho No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Lo que les ha hecho ¡Gracias! ¡Gracias!